¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se estuvo dando algunas premiaciones, actores, ahí estuvo Margaret Thatcher, también Nicole Byer y el actor de teatro, Billy Porter. Esta fiesta fue el día de ayer, premios Emmy, hubo más celebridades también. Bueno, y en otras noticias, los artistas urbanos ya de aquí de la República Dominicana, que es el Alfa, el Jefe, estuvo lanzando, anunciando ya su gira, la gira más importante de su carrera de este año. Empezará desde el 15 de octubre hasta finalizar diciembre del presente año. Ahí por ahí están las fechas, desde el 15 de octubre en adelante, donde estará haciendo historia. Y el puertorriqueño Nicky Young aclaró en una entrevista este fin de semana, donde se le estuvo entrevistando por motivo de su último álbum, su álbum más reciente, llamado Infinity, donde aclaró que él no pretende durar más de sus 40 años cantando, que él no se ve en una tarima a los 50. Ahí palabras de Nicky Young. Bueno, estas fueron las informaciones de este fin de semana de lo que es el mundo del arte y el espectáculo. Gracias por mantener la fiel sintonía y vamos a una pausa. Gracias por ver el video.